El disfrute del haber aprendido juntos. Eso es como cuando tú te enamoras por primera vez y te toca una persona estupenda, ya tienes ahí como un callo y voy loco. Y yo tengo un callo, el mejor callo que puedo tener. Entonces, todo lo que venga, siempre yo voy a tener ya ese esquema en bonito. Antonio y yo somos los representantes de mi madre. El canal YouTube es Carmina Tuve, que es un canal que tiene mi madre de... A ver, María es como si fuese mi hermana y él es mi familia. Llevo el tupper de la carne con tomate y firmamos el portal. A ver, pero es así. Exacto, está todo muy junto. Te lees un guión y tú no te lees un guión cuando viene para Paco o cuando viene para otro. Porque ya te pones tú como las gafas de Paco. Yo creo que las relaciones de representantes-actores es una pareja. Es una pareja. Entonces, respetar cada ritmo, cada manera en el cine uno es que este no sé cuánto es. Es el tema que te valga para todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!